Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Creo que están a punto de ver el video más épico del año. Estoy con Jess, la hermana de Brian y Eddie. Y si me ocurrió hacerles una broma de que estoy saliendo con ella, o sea, la hermana de ellos. Obviamente, dudo que caigan, porque saben que va a ser una broma. Pero tengo un as bajo la manga, que no voy a decirlo. Simplemente, ustedes esperen. Obviamente, me van a acompañar dos personas muy importantes. Estoy nervioso, estoy nervioso. Con un tremendo camarón, para grabar de muy lejos. Chicos, les juro que estoy muy, muy nervioso. Siento que te van a golpear. No creo, contra mí no pueden. Bueno chicos, ahora sí, antes de empezar con la broma, por favor, vayan dejando su like. Unos 400.000 likes quieren este video mínimo. Suscríbanse, así no se pierden ningún video más épico de este canal. No sabían que estamos nominados Antrax, Escabeches, Fede y Giovanni y la Bessy Banda a los Key Choice Awards. Todos los links para que vayan a votar están abajo en la descripción. Ahora sí, vamos a empezar. Venga, 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 corran, corran, corran. Amigos, estoy a punto de hacer la broma más épica del año. Escúchenme lo que tengo. Estás muerto de frío, ¿no? ¿Tienes barba? Quiero hacerle una broma a Brian y a Eddie de que estoy saliendo con la hermana, que seguramente no creo que caiga. Estamos fachos ahí, bro. Pero tengo una, se me fue la mamá. ¿Se lo dio? Venga. Eso sí, además, hardcore. Désame suerte. Amigos, estoy haciendo tiempo porque estoy nervioso, o sea, no sé en qué momento empezar la broma. Estoy muy nervioso. Estoy buscando el momento apropiado para llamar a Brian y a Eddie para empezar a hablar y contarles eso. Boom. Voy a decirles a Brian y a Eddie que estoy saliendo con la hermana. Pero hay una cosa más. ¿Ya les contaste? No, no. Es una suerte, bros. Suerte. Se van a sorprender. Vamos. Amigos, dejen su like, por favor. Perritas, ¿pueden venir un segundito? ¿Para qué? Para hablar, pero hay algo importante, en serio. ¿Por qué? ¿De qué? Sí. ¿Nomás nosotros? ¿Qué? ¿Nomás nosotros? Sí, Antrax. Se fue al super. ¿Te puede venir? Sí, nada más. ¿Te he contido? Sí. Bueno, dejo descargando esto ya. Estás muy sospechoso. ¿Eh? Estás muy sospechoso. ¿Por? No sé. ¿No eres así? ¿Qué quieres, Federica? ¡Ja, ja, Federica! Arréglate la camisa, por favor. Siéntense. ¿Qué onda? ¿Qué me pasa? ¿A quién? Es que no quiero acostarme. Está muy abajo. ¿Qué me pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estoy nervioso, primero que nada. ¿Por qué? Muy nervioso. Ya, ¿qué quieres? Pero, ay, yo no sé cómo decirlo. ¿Donde salgas con una tontería? Seguro sí. Estaba subiendo un video, ¿eh? ¿Es serio? Es muy serio. Muy, muy serio. O sea, tanto para quitarnos de hacer lo que está... Digo, yo no estaba haciendo nada. ¿Quieres decirles que me gusta Eddy? Yo se sabía, bro. Se sabía que Freddy era real. No, Freddy. Ah, Freddy. Freddy, tienes tu idea. Cuidado, es mío de liar. Todos peleamos a Eddy, ¿no? Tengo un montón de piquetes. ¿Alguna tan picada? Bueno, se lo voy a decir. Últimamente... Últimamente estuve hablando con una persona que es muy cercana a ustedes. Esto me da risa, Melo. Es que me da nervios lo que pasa. ¿Pero por qué? Porque es una persona cercana a ustedes y tengo miedo que ustedes se enojen conmigo por eso. ¿Con Eddy? No, mujer. ¿Con Eddy? Con Chío. No, en serio. ¿Con Chío? Últimamente estuve hablando mucho con su hermana. Yes. Pero en otro sentido. O sea, más allá de míos. ¿Cómo, tú? ¿Yo? ¿Tú? ¿Tú fue de mi familia? Sí, ¿qué tiene? ¿Ahorita? Estás jugando. Este meme... ¿Ya qué quieres? A ver, pero estás diciendo que estás hablando con ella en un mood de amigos. Un poquito más. ¿Cómo que un poquito más? Mira, les juro que no estoy mintiendo, es verdad. Estamos hablando. Es que ya no le creo nada. Ya no le creo nada. Eso te ganas por hacer tus bromas todo el tiempo. ¿Pero por qué no le crees? Porque sí, feo. Sí, no. Sí, porque sí. O sea, no. O sea, es porque todo el tiempo te la pasas jugando y haciendo este tipo de bromas. ¿No estás grabando? Yes. Vení. Ah, sí, está. ¿Para que veas? No me creen, ¿no? No. A ver si no hay alguien que fuera grabando. Es momento de decírselos. Sentate ahí, si querés. ¿Qué te pasa? No te creo nada, Fede. Ese es el problema. Ajá. Te has ganado una mala reputación. ¿Conoces la fábula de Pedro y el lobo? ¿El lobo? No me crean y es... ¿Y alguien te siente? No. ¿Es en serio? ¿Cómo va a ser en serio? Está todo me echamelo. Qué tonto. O sea, no puede ser. O sea, tiene que crear una escena de vida. O sea, ¿por qué? O sea... Con eso no se juega, Federico, ¿eh? Con las familias no se juega. O sea, ¿es en serio? ¿Sí es en serio? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Si es en serio, lo quiebro. No. O sí. No, no es cierto. A ver, ¿qué hable? ¿Qué es? O sea, porque es la única manera de que yo pueda creer algo. Yo no... Ajá, sí, sí. Porque a ti no te creo nada. Pues sí. ¿Sí qué? Estamos saliendo. ¿Y por qué no lo dicen aquí ahorita? Porque no habíamos encontrado el momento. ¿Sabes lo que crees o qué? No. Mira, creo... Por un lado sí creo porque Jess nunca nos dice cuándo anda con nuestros amigos. ¿Qué te sucede? Bueno, es que eso pasó la última vez. Pero por otro lado eres tú. ¿Está ahí no me crees? No sé. O sea, tendría que... A ver, ¿desde cuándo están hablando? ¿Se supone? ¿Se supone? ¿Se supone un mes? Más o menos. Te lo juro, o sea, no estoy mintiendo. O sea, quiero que me creas. Y como si no nos hicimos cuenta antes. ¿O por qué aquí no me habían dicho nada? Ajá. ¿Y por qué no? ¿Por qué tenemos que decirlo? Porque me da miedo que me pegue Eddy. ¿Cómo te voy a pegar Eddy? Pero sí. ¿No me crees? No, no te queremos nada. ¿Y qué hacemos? Nada. A ver, pero ya salen. ¿Qué salen? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Dónde sea una broma, Eddy? ¡No, no! ¿Es el exterior? No ya, a ver... La verdad es una broma, es una broma tonto Mira, vean, ya están las cámaras ¿Y por qué la besan? Es un experimento social, no se enoje Allí está, allí está maldito ¿A qué prestas estas bromas? No lo sé, pero es que no sabías que... No es broma. Eso no es broma. Ya lo entendí. No, no es broma. ¿Es broma o no? No, es broma, sí. Hasta donde la llevaste. Cameras, acérquense. Como pervertidos ahí. ¿Qué te pasa? Es que estoy intentando. No, 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 si no. Si no, si no, si no. 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 Esto está saliendo muy bizarras. Lo pico una vez. ¿Qué es en serio? No, 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 no. Lo pico una vez. Lo pico una vez. ¿En serio? Esto está muy bizarro. Si te pido de me sueñes. Abraham le pico una vez y yo... ¿A ver? ¿Me vas a meter tú? Sí. Pecó una abeja. Todo mal en esta broma. Pico una vez. Amigos. Esto es lo épico. Amigos. Este video está muy bizarro. No, no, no. Yo dije... ¿no me van a creer? Hoy no me van a creer. Y así por nosotros Besos, amigos ¿Qué? Besos, amigos A ver No, a ver Yo no entiendo por qué Jess se presta a eso Ajá ¿Por qué? Pues no sé Porque me va a dar la mitad de la monetización de este video Y además, mira, su Instagram Say yes Está el link en la descripción para que lo sigan No, pues qué bueno Qué ofertor Quiero que a muchos le gustaran Muchísima gente Ahorita con este tipo de bromas ya se vale todo, eh Sí, ya se metiste con la familia y todo Romper autos, todo lo que sea Sí, todo Antrax, se podemos romper el auto Bueno, amigos Voy a dejar este video por acá Acuérdense, estamos haciendo videos a todos los canales Más el cabeche y Antrax Su canal está abajo para que se suscriban Van a pasar los Instagram de todas las personas que aparecen en este video Abajo en la descripción No soy celoso, eh Pero no son celosos Never O sea, Jess es libre Digo, ha salido con él Estamos... Imagínate La broma es para mí No, no Maldito Maldito Nos estábamos viendo hace malo No, ¿qué es eso? ¿Para sí, de verdad? Sí, de verdad Es la broma para Fede No me besan a mí porque desde cuando... De hecho, Marquines y Erick querían estar en mi lugar, te lo juro Querían besarte Estoy guapo Bueno, vecino, ¿le fue la broma? Sí Más había dicho que si... Más había dicho que si iba a dar un beso A Jess, pero nosotros pensamos que iba a tener el cachete ¿Cómo ves a Fede? ¿Ves a bien? No, no sé, solo fue a ti Amigos No, está enojado Sí, está enojado Me las vas a pagar, Fede, me las vas a pagar ¿Estás bien, Pico? ¿Estás bien, Pico? Amigos ¡Nada mañana con un nuevo video! ¡Chau! ¡Nada mañana! ¡Nada mañana! ¡Nada mañana! ¡Nada mañana! ¡Nada mañana! ¡Nada mañana! ¡Nada mañana!